Bienvenidos a Animalities. En este episodio nos adentramos en el mundo de unos reptiles que han capturado nuestra imaginación durante siglos con su apariencia única y su comportamiento intrigante. Las iguanas. Comencemos. Las iguanas son un género de saurópsidos pertenecientes a la familia iguanidae. Son endémicas de zonas tropicales de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Dentro de los iguanidae existen ocho géneros distintos. Todas las especies de lagarto del género iguana poseen una papada, un par de espinas que corren por la espalda hasta la cola y un tercer ojo en la cabeza. Este último es conocido como ojo parietal, el cual parece una escama pálida en la cabeza. Detrás del cuello hay unas escamas que se asemejan a picos, nombrados escamas tuberculares. Las numerosas especies de iguanas que existen a veces son extremadamente diferentes en cuanto a su aspecto. Hay ejemplares que miden pocos centímetros y otros que llegan a los dos metros de largo. El manto de escamas puede ser de rayas o manchas. Hay iguanas grises y otras azules, rojas, marrones o naranjas. La variante más famosa en todo el mundo, sin duda, es la iguana verde, que alcanza entre 1,52 metros de longitud. En el cuello y dorso tiene una alta cresta, formada por espinas independientes. Otra serie de espinas similar aparece bajo el mentón. Posee cuerpo y cola alargados y estrechos. Con esta última puede dar poderosos golpes, aunque es un animal inofensivo. Las iguanas son animales herbívoros y ovíparos. Ponen sus huevos bajo tierra durante el mes de febrero. Llegan a la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 centímetros de largo. Las iguanas tienen una excelente visión y pueden ver cuerpos, sombras y movimiento a grandes distancias. Usan sus ojos para navegar a través de selvas densas, así como también para encontrar comida. Tienen también ciertas señales visuales para comunicarse con otras iguanas. La oreja de la iguana es conocida como tímpano, que es una estructura externa localizada cerca de los ojos. Viven en las regiones tropicales de América, desde el sur de Estados Unidos, México, América Central y en un amplio territorio de América del Sur, así como Madagascar y algunas islas del Pacífico Sur. Viven normalmente en árboles alrededor de 1,2 metros sobre el suelo. A pesar de su tamaño, pueden moverse velozmente entre las plantas y son excelentes trepadoras y nadadoras. Son animales de sangre fría y necesitan el calor para sobrevivir. Esta especie de lagarto vive en regiones de climas tropicales templados, a temperaturas de entre 27 y 40 grados Celsius y un ambiente de humedad superior al 70%. Para su supervivencia dependen de la vegetación que rodea estas áreas de selvas abundantes, como pastizales, manglares, arbustos, riberas de ríos, lagunas y tierra desértica. El hábitat de las iguanas es tan variado como sus especies. Pueden llegar a vivir hasta los 20 años de edad si se las cuida correctamente. Esperamos que este vídeo haya aumentado su aprecio por estas increíbles criaturas. Las iguanas enfrentan desafíos en la actualidad debido a la pérdida de hábitat y otros factores ambientales. Si deseamos que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de su belleza y singularidad, es crucial que tomemos medidas para proteger su entorno y promover su preservación. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima aventura. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante.